Tengo muchas ganas de escucharlos y me parece que la gente que está afuera de la calle escuchándonos por la radio, escuchándonos por la web, los quieren escuchar. Obviamente estamos grabando todo esto también dentro de unos días, lo van a poder ver la imagen, ¿no? En nuestra web. Está listo, en mañana nomás. En una hora, en unas horas nada más. En nuestro blog, así que, por supuesto. ¿Con qué vamos a empezar, chicos? ¿Por qué no decimos dónde va? Dale. ¿Con una arqueación? Dale, arrancamos. Hoy quiero ser tu lugar natural y comenzar, somos particulares, una ocasión donde puedas llegar a tu luz, a hombres, a la noche. ¿Y dónde vas? ¿Dónde quieres ir? No sé dónde estás, que estás por venir. Llevo a mi un lugar, donde puedo ir. Y en tu luz, a la noche, en la noche. Si algún día me dice que sí, no sé más, tengo que compartir. No sé dónde estás. Y en tu luz, a la noche. No sé dónde vas. Donde quieres ir No sé dónde estás ¿Qué estás por venir? Lleva a tu escas ¿Dónde puedo ir? Y el amor El amor Dime dónde vas ¿Dónde quieres ir? No sé dónde estás ¿Qué estás por venir? Lleva a tu escas ¿Dónde puedo ir? Y el amor ¿Qué te adoran? ¿Qué te adoran? ¿Qué te adoran? ¿Qué te adoran? Lleva a tu escas ¿Vale? Lleva a tu escas Lleva a tu escas ¡Bravo! 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 ¡Qué lindo! Escuchan los aplausos por todos lados. ¡Qué lindo que sale esto así en setito acústico! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Estaba así teniendo cámara yo! Y estás sonando muy bien en la radio. ¡Qué lindo me sentí con cámara!